Atención porque Ecuador se unió oficialmente a la iniciativa COVAX, un mecanismo de la Organización Mundial de la Salud que busca facilitar el acceso de los países pobres a la vacuna contra el coronavirus, mientras que la pandemia no da tregua en Europa. Ecuador será parte del mecanismo Global COVAX Facility que lleva adelante la OMS con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a vacunas contra el COVID-19. Me complace anunciar hoy que 184 países se han unido a COVAX. Los más recientes son Ecuador y Uruguay. El ministro de Salud de Ecuador, Juan Carlos Ceballos, indicó que el país con más de 154.000 casos espera recibir las vacunas contra el COVID entre marzo y abril del próximo año. Y adelantados gestiones con laboratorios como AstraZeneca y Pfizer. COVAX es una iniciativa mundial que representa una cartera de posibles vacunas que se desarrollan contra el coronavirus y su entrega de manera equitativa en el mundo. La OMS lanzó la iniciativa pensando en los países que no cuentan con los recursos para desarrollar sus propias vacunas. E invitó a los gobiernos con mayores ingresos a asumir compromisos y realizar pagos iniciales para garantizar el acceso universal a la inmunización. Nos emociona ver a una gran cantidad de países adherirse al dispositivo COVAX, pero nos enfrentamos a retos desalentadores. Para que el acelerador funcione como está planeado debe ser financiado. Europa se ha vuelto a reconfinar ante el creciente número de contagios. En España el gobierno estudia declarar el estado de alarma para imponer el toque de queda y frenar el rebrote. Por su parte, Lombardía, la región de Italia más golpeada por el COVID, también impondrá un toque de queda nocturno para frenar la pandemia. Pamela Montilla, TC Televisión. Lombardía, TC Televisión.